La mesa política local del Frente Amplio en Bella Unión trabaja a full en la conformación de hojas de votación para las internas de junio. Horacio Tadeo, integrante de la mesa, sostuvo que el Frente Amplio ganará las elecciones a nivel departamental y local. Y bueno, como ustedes pueden saber que estamos a full, ya hemos coordinado, ya comenzamos a hacer barriadas y lógicamente que ahora lo que queda es que la gente conozca lo que se ha hecho y ha hecho mucho el gobierno del Frente Amplio. ¿La realidad política de la zona impulsa a los ciudadanos a participar en el evento? Sí, sí, por supuesto. Es decir, más allá del descrédito que puede tener el sistema político, en nuestro departamento y especialmente en Bella Unión, hay motivos fundados para que podamos decir todo lo que hemos hecho, cosa que otros gobiernos de otros partidos no han hecho ni por asoma. ¿Qué cantidad de grupos aproximadamente en Bella Unión van a participar de la interna por el Frente Amplio? Sí, lo mismo acá, 12, 13 grupos aproximadamente. ¿Perjudica algo las encuestas, cómo se están manejando, digo, teniendo en cuenta la gestión de Patricia? No, no, porque con solo apelar a la memoria el ciudadano va a estar votando al Frente Amplio. Así que lo que se ha hecho a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel de Bella Unión, digamos, vamos a mantener la intendencia y por supuesto que el municipio de Bella Unión. ¿Durante esta visita que hacen a nuestra ciudad van a mantener reunión con otros dirigentes de otros sectores de la izquierda? No, no, nosotros venimos acá con un específico, digamos, cometido y vamos, ya nos vamos retornando y lógicamente acá los compañeros están poniendo el hombro a la fuerza política también. ¿Entre ellos figuró una entrevista con la Intendenta? Sí, sí, pero más que nada fue un tema puntual y nada más.